Para... Sandra... Cuidado ahí, cuidado. Ay, no te desesperes y ten paciencia, déjate al cuando viene. No se trata de velocidad, sino resistencia, para lograr lo que se quiere. Por eso dale, mueve, mueve las cadenas, vamos a gozar la vida y no me las duerme. Por eso dale, mueve, sacude los temores, no te quejes tanto y no me llores, y para que vengan tiempos mejores. Suenen, suenen, suenen los temores, oye. Si llenen los temores, si llenen los temores, si llenen los temores. Ay, no te desesperes, que no hay urgencia, que llegue cuando llegue. Que la vida no es velocidad, sino inteligencia, y yo sé que tú, mi Dios, mi Dios. Por eso dale, mueve, mueve las cadenas, vamos a gozar la vida y no me las duerme. Por eso dale, mueve, sacude los temores, no te quejes tanto y no me llores, y para que vengan tiempos mejores. Suenen, suenen, suenen los temores, oye. Que cuando suena se curan el alma y los corazones. Suenen, suenen, suenen los temores, oye. Para que vengan a que vengan y se llaman los dolores. Suenen los dolores, suenen los dolores, suenen los dolores, suenen los dolores. Suenen los dolores, suenen los dolores, suenen los dolores. Que traiga alegría y felicidad, que traiga luz y prosperidad, paz para mis hermanos. Que traiga los niños sanos, que traiga amor a mi piedra, y una vez que se acabe la guerra. Por eso todos agradecemos los tambores. Suenen, suenen los dolores, suenen los dolores, suenen los dolores. Suenen los dolores, suenen los dolores, suenen los dolores. Suenen los dolores, suenen los dolores, suenen los dolores. Suenen los dolores, suenen los dolores, suenen los dolores. Suenen los dolores, suenen los dolores, suenen los dolores. Suenen los dolores, suenen los dolores, suenen los dolores. Suenen los dolores, suenen los dolores, suenen los dolores. Suenen los dolores, suenen los dolores, suenen los dolores. Suenen los dolores, suenen los dolores, suenen los dolores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suave, 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 suave. Dame, era. Era mentira, era mentira. Un aplauso, gracias Sandra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a presentar a los muchachos de la orquesta, para que ustedes los vayan conociendo. Del pueblo de Sandra, vecino de Sandra. En el barro, Gilberto Méndez. Un aplauso para Gilberto Méndez. En el piano. 6-2, 6-3. Ventatura, oros profundos, miradas, penebrantes. Camilo. Los muchachos del brass, aunque están en la parte de atrás, que ustedes los ven son muy importantes. Tenemos en el saxofón de Guido, que es bateadora, mi gente, en el trombón, el nuevo Rivas. Tenemos a Luisito en la trompeta, del gringo Kenneth Montgomery. Y tenemos a Jay con nosotros. Y esto dice. Ok, para ponerle un poquito de sabrosura y un poquito de color al asunto. Directamente desde el residencial Nemesio Canales, en el Bocó. Un aplauso para Carmelito Álvarez. Ay, vamos. Matai. Me rey, me rey. Sí, wey. ¡Suscríbete al canal!